¡Madre mía, menudo jaleo tenemos en el cajero de Telemadrid! Separación de bienes, bienes compartidos, tú lo tuyo y yo lo mío, con cuenta común pero cada uno sus ahorros. Si hay un elemento que puede perturbar una relación, es el dinero. La pregunta es, ¿nos enfrentamos a ese problema o hacemos el avestruz todo lo que podemos metiendo la cabeza bajo tierra? Y sobre todo, ¿acaso en función de lo que elijamos, queremos más o menos a nuestra pareja, Toni? Buena pregunta, es un melón que provoca terremotos, tsunamis en muchas parejas, verdaderos conflictos, que si tú gastas más, ¿en qué te has gastado esos 40 euros? Y para evitar malos rollos, ¿qué hacen algunos enamorados? Pues vean, al principio, pues no hablar del tema, ni mu, retrasan esa conversación y de hecho casi 6 de cada 10 españoles, ahí lo ven, deja esa conversación para después del año de relación. Y cuando llega, la pregunta central suele ser, ¿qué hacemos con el dinero? Primero, ¿cuentas juntas o cuentas separadas? Sí, ARD de Troya. Les traemos algunos métodos, algunos ejemplos, los más habituales en las casas. El primero, fondo común. Los dos sueldos van a la misma cuenta. Ninguno de los dos tiene cuenta personal, paralela. Y ojo porque algunos estudios señalan que el 80% de las personas que comparten el dinero son más felices. Segunda alternativa. Aquí la tienen. Cada uno tiene su dinerito, pero luego existe una cuenta donde ahí se ingresa el dinero para pagar los gastos del día a día, los cotidianos, agua, luz, alquiler, las compras. El 37% de las parejas se inclinan por esta opción. Pero también existe la posibilidad que sería la tercera opción, que en esa cuenta común ahí cada uno ingresa, aporta según su sueldo. Es decir, quien cobra más, aporta más. Entonces, a nivel psicológico, ¿por qué hay parejas que prefieren dividir todo por separado? ¿Qué refleja eso de nosotros? Uno, es por medio de evitar la ruptura, ya que 7 cada 10 matrimonios se divorcian. Dos, por un tema de identidad propia. Afortunadamente a día de hoy las mujeres trabajamos y ya somos libres económicamente también. Entonces estamos con alguien porque queremos. Tres, por planificar y organizar muy bien las finanzas. Porque imaginaos que yo tengo un hijo de una anterior relación, mi pareja no tiene por qué estos gastos asumirlos. Cuatro, por evitar el control de tu pareja, que al final no te controlen y tengas peleas innecesarias por este tipo de gastos. También cinco, por evitar estas peleas, tan típico de la economía. Y seis, por evitar abusos económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!